El nombre anticristo en la teología se refiere a una figura que cumpliría con las profecías bíblicas concernientes al antagonista de Jesús. El uso de la palabra anticristo solo aparece en las cartas del apóstol Juan, donde por un lado hace referencia a la manifestación prevista para el fin de los tiempos. Pero, ¿cuáles son las características del anticristo? ¿Cómo sabremos que ya está entre nosotros? Expediente Paranormal presenta Diez señales para reconocer al anticristo Algunos teólogos dicen que podrían haber hasta 37 características del anticristo, sin embargo, vamos a analizar las diez más obvias. Número 1. Blasfemará contra Dios En el Apocalipsis capítulo 13 versículo 6 dice, Y abrió su boca contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, aquellos que habitan en el cielo. Muchos de los que son incrédulos blasfeman en contra de Dios. Esto incluye el uso en vano del nombre de Jesucristo, como está escrito en el Éxodo. Número 2. Afirmará que es Dios y que es objeto de culto. Una característica fuerte es que el anticristo tratará de ser adorado como Dios. Así lo escribió el apóstol Pablo. No se dejen engañar de ninguna manera, porque ese día no vendrá hasta que se produzca la rebelión y el hombre será condenado a la destrucción. El anticristo se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por él. De hecho, él mismo se proclamará Dios. Número 3. Se mostrará con milagrosos poderes. Pablo sabía que este hombre de pecado deslumbraría y engañaría a la humanidad, y justo por eso, muchos lo van a adorar. Pablo escribió que la venida del anticristo será conformada con el funcionamiento de Satanás. Él usará todo tipo de pantallas de poder a través de señales y maravillas que sirven a la mentira y todas las formas en que la maldad engaña a los que se pierden. Dijo que la gente estará tan lejos de conocer a Jesucristo que no serán capaces de reconocer al Dios verdadero del falso. Estos poderes también se mencionan en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, como realizará grandes señales, de manera que hará descender fuego del cielo a la tierra, a la vista de la gente. El anticristo tratará de llamar la gloria a sí mismo con milagros. Número 4. El anticristo revive. Al igual que Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó, el anticristo va a recuperarse de lo que se consideraba una herida mortal. Después de esto, le ordenará a la humanidad que se hagan una imagen en honor a la herida que dejará una espada. Mucha gente lo adorará al ver que se cura de esta herida mortal. Número 5. Las reglas del anticristo serán las leyes supremas. El anticristo, imitando de nuevo la soberanía de Jesús, gobernará durante 42 meses sobre la tierra. Por tres años y medio, que se le dará autoridad para actuar o literalmente para hacer la guerra. De hecho, el anticristo se le dará autoridad sobre toda una tribu, pueblo, lengua y nación. Número 6. El anticristo controlará la economía mundial. Quien quiera que gobierne los bienes del mundo, gobernará el mundo mismo. Este hombre obligará a todas las personas, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, a que se pongan una marca en la mano derecha o en la frente, y quien no la tenga, no podrá comprar ni vender nada, incluso comida. Esta marca será llamada la marca de la bestia. Cuando la gente comience a tener hambre, harán cualquier cosa, incluso someterse a un gobierno impío. Y así es como todos portarán la marca. Número 7. El anticristo profanará el templo de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 31, mencionan esta abominación desoladora. Sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario. El anticristo invadirá la iglesia cuando las personas se sientan seguras y va a apoderarse de ellas. A continuación, un ejército será derrotado ante él junto con un príncipe. Y cuando las provincias más ricas se sientan seguras, las invadirá y distribuirá el botín y la riqueza entre sus seguidores. Después, hará un acuerdo y prometerá la paz, pero luego romperá la promesa. Número 8. Intentará la destrucción de Israel. Satanás y todos aquellos bajo su gobierno entrarán a Jerusalén y muchos países caerán. Al principio se comprometerá a ayudar a ser el salvador de esta sagrada tierra, pero de la misma manera romperá un tratado y tratará de destruir todo a su paso. Número 9. Causará que los ejércitos de la tierra luchen contra Cristo. El anticristo tomará una decisión poco inteligente, la cual mostrará su enorme orgullo diabólico. Ya con todo el poder sobre la tierra, formará ejércitos dotados de fuerza superior para intentar destruir al mismísimo Dios. Número 10. Dirá que es Dios Todopoderoso. Esa será la última decisión que el anticristo hará y va a ser una fatal para él, pues será arrojado vivo dentro de un lago de fuego donde no podrá engañar más a las naciones. Este será el final de aquel que buscará e intentará derrocar a Cristo. Te recomiendo la verdadera identidad del anticristo y la capilla para realizar exorcismos en Querétaro.